¡Hola niños! ¡Buenos días! ¿Es tan asombroso que hoy podemos disfrutar de este día que Dios creó? Hay muchas razones para estar agradecidos con Dios y siempre es bueno darle gracias por todo lo que hace por nosotros. Así que vamos a darle las gracias por este día. ¿Me ayudas a orar antes de comenzar? Vamos a orar. Dios, hoy te doy gracias por este día, gracias por cada uno de los niños que están viendo este video. Bendícelos, bendice a sus familias. También te pedimos que perdones nuestros pecados porque durante la semana nos portamos muy mal a veces, pecamos contra ti, pero sabemos que gracias a Jesús tú nos puedes perdonar. Ayúdanos a aprender más en esta clase y a hacer lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿alguna vez te ha pasado que no quieres compartir con los demás de lo que estás comiendo? Seguramente disfrutas tanto de comer, no sé, hamburguesas, helados o pizza que prefieres comerlo todo tú solito antes de que venga alguien más para que le tengas que invitar. ¿No te ha pasado? Toda esta comida es deliciosa, ¿no es verdad? Yo también la disfruto mucho. No quisiera que nunca se terminara y es tan rica que muchas veces caemos en el error de no querer compartirla con otros. A Pedro le estaba pasando algo similar, pero con respecto al Evangelio. Pedro estaba asombrado de que la salvación que se había anunciado desde hace miles de años atrás estuviera siendo una realidad en Cristo Jesús. Pedro creía que únicamente las personas como él merecían escuchar el Evangelio y ser salvos. En ese momento, él creía que no tenía que predicar el Evangelio a personas que no fueran judías. ¿Eso qué quiere decir? Personas que no tenían su nacionalidad ni practicaban sus costumbres religiosas que él practicaba. Es como decir que hoy en día la salvación solamente es para los mexicanos y para nadie más. Eso sería muy extraño, ¿no crees? Pues Pedro lo creía, pero Dios estaba a punto de mostrarle que no era así. La salvación es para todos por medio de la fe. Nos dice la Escritura que había un hombre llamado Cornelio, el cual no era judío. Su nombre, su oficio, perdón, era ser un centurión italiano, bueno, es decir, un soldado. Él era un soldado. Este hombre no era judío de nacimiento, pero nos dice la Escritura que era un hombre muy piadoso y temeroso de Dios. Esto desde luego que no era algo normal. Cornelio había sido enseñado a honrar a otros dioses que no eran el dios de la Biblia. Sin embargo, Dios había convencido a Cornelio de que del que se habla en la Biblia es el único dios verdadero que merece recibir gloria y honra. Cornelio tenía buenos hábitos, dice la Biblia, que le gustaba orar a Dios siempre, pero había algo muy importante que aún no sucedía en su vida. ¿Sabes qué fue? Cornelio necesitaba ser salvado por medio de oír el Evangelio de Jesucristo con fe. Y Dios estaba a punto de abrir las puertas de la salvación a los gentiles. Los gentiles, si no lo sabes, son personas que no son judías de nacimiento como tú y como yo. A estos, Dios les estaba a punto de mostrar su salvación y lo haría de una manera asombrosa. Dice la Biblia que se apareció un ángel a Cornelio para darle la noticia. ¿Me acompañas a leerlo en tu Biblia? Ábrela en Hechos 10, versículos 3 y 4. Dice, Cornelio vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Luego de eso, el ángel no le revela el evangelio directamente a Cornelio, sino que lo dirige hacia Pedro. En esto vemos que el evangelio no ha sido una tarea encargada a los ángeles. Es por la predicación de hombres comunes y corrientes que proclamamos el mensaje más importante del mundo. En este momento, Pedro se encontraba en casa de Simón Curtidor y fue cuando Dios le mostró una visión. Vamos a verla juntos en Hechos 10, versículos 11 y 13. Dice, Pedro vio en el cielo abierto, Pedro vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, come y mata. Esto era una locura. Déjame te explico porque puede sonar un poco complicado, pero los animales que Dios le estaba mandando comer a Pedro en esta visión estaban prohibidos comerlos. No los podían comer de acuerdo a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Ellos no podían comerlos. Pero aquí la enseñanza es la siguiente. Así como los animales impuros solamente pueden ser limpiados por Dios, es tan bien que las personas impuras como tú y como yo podemos ser limpiados de nuestros pecados por la muerte de Cristo en la cruz. El Evangelio es un mensaje con el poder de limpiar a todo aquel que crea en el sacrificio de Jesús y de esta manera Jesús nos puede limpiar. Pedro aún no lo tenía muy claro hasta que fue a visitar a Cornelio a su casa. Una vez estando ahí, Pedro le predicó el Evangelio y comenzó a anunciarle la venida, muerte y resurrección de Jesús a favor del pecador. En este momento, Cornelio junto a otras personas que escucharon el Evangelio por parte de Pedro les fue concedido creer por la fe y en ese momento el Espíritu Santo, que es Dios mismo vino a vivir a sus vidas. Esta noticia alegró mucho a Pedro y debe alegrarnos a nosotros el día de hoy. La salvación de Jesús es para todo aquel que crea en su Evangelio. No importa dónde naciste, tu color de piel, el idioma que hables. La buena noticia es que ya hubo alguien que pagará por nuestros pecados. Hay salvación en Cristo. Si aún Cristo no es tu Rey, pon tu confianza en Él. Y si ya crees en Él, predica el Evangelio a todos tus conocidos. El Evangelio es el mensaje más importante del mundo. Piensa en esto. Nos vemos en la próxima.